muy bueno muy buenas tardes a todos esos amigos que tengo en facebook miren aquí estoy plantando ajíes y todos esos amigos que tengo ahí en mi canal de youtube espero que este vídeo de hoy a de ana les sirva de muchas cosas buenas y malas hoy ana quiere estar sentada aquí quiere hablarle a las personas también del famoso virus este que hay aquí en el mundo y es una pandemia que está acabando con las personas humanas y esas personas que están en el mundo que hay principalmente en nueva york yo veo noticias que salen a la calle a jugar números la gente personas quieren que esto es juego esto no juego esto es mortal y como es mortal tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar nuestra familia tenemos cuidando y cerrando nosotros llevamos más o menos un mes cerrados dentro de una casa tenemos un patio entonces el momento y el tiempo libre lo cogemos mira para esto mire para plantar ajíes estos son plantas de ajíes que siembra a ana gloria su amiga a la gloria álvarez en la gloria pero lo mismo hace una escena que prepara cualquier cosa hoy le estoy haciendo un vídeo como yo planté lo de ahí así desde pequeña las plantas y ellas empiezan a crecer como ven estas tan sembradas la semana pasada y ya están grandes estas van a sembrarse hoy mira estoy sembrando hoy mira qué linda cuántas ha plantado y miren aquellos que están ya grandes están pariendo están sembradas hace como dos meses están sembradas están muy lindas me encanta sembrar plantas mira esta de este mayor esta es una planta ya más adulta tiene como ven los ajíes aquí muy lindo y bueno como le digo miren para que aprendan como ana gloria planta los ajíes y le puedo decir que esas personas que están en el mundo que se cuidan que se cuide que se protejan que se protejan ellos que protejan su familia porque esto es muerte y las personas no se cuidan y esto yo he llegado a pensar que nadie ha podido decir ni como se como se infectan las personas yo lo que pienso que esto se infectan las personas porque los que tengan el virus ese que es mortal pues van a los mercados van a las tiendas van a los lugares y todavía no se cuidan en nueva york oí las noticias esta tarde y me puse como un partada porque hasta los animalitos del zoológico están infectados yo creo que esto es como una pandemia que está regada en el mundo y creo que deben de tener cuidado todas esas personas y no les culpen más a los dirigentes ni a los presidentes ni nada esto tiene que pasar es un cumplimiento bíblico que se está cumpliendo y hoy por hoy yo le puedo decir que todas las profecías bíblicas se están cumpliendo esas personas que están en mi canal de youtube espero que oigan esto y reflexionen y oren mucho porque estamos viviendo en un momento de la gran tribulación aquí sí que cuídense en todos que dios me los bendiga y espero que les guste el vídeo aquí tengo ají y tengo coles cebolla tomate de todo mira allá allá en esta parte tengo ahí coles tengo ají tengo cebolla y todas esas cosas este es el patio donde yo vivo son los cubitos donde yo planto las plantas espero que le guste mi vídeo que dios me los bendiga que dios nos acompañe y ya pues como planta gana las plantas así que dios me los acompañe que dios me los bendiga a todos y que cuídense mucho de la virosa es así que ven como van a plantar los ají y van creciendo poquito poquito a poco hasta que se hacen plantas adultas como esto así que dios me los acompañe que dios me los bendiga a todos y cuídense mucho de ese virus y lloremos mucho porque esto pasó